Bugatti no deja de sorprendernos con sus creaciones y la última además nos gusta especialmente porque está fabricada en España, concretamente en Vigo. Se trata de esta mesa de billar que tenéis en pantalla, un auténtico lujo de juguete fabricado en fibra de carbono y cuyo precio supera los 200.000 euros. Se llama Elysium y ha sido fabricada por la prestigiosa empresa Ixo. Contiene complementos electrónicos de alta gama y sólo se producirán 50 unidades en todo el mundo, de las cuales 8 ya tienen dueño. Está disponible en los mismos colores que el Bugatti Veyron, azul zafiro, rojo rubí, coñac y carbono negro. Estamos ante una auténtica obra maestra para todos aquellos que saben apreciar la combinación de una tecnología puntera con un diseño muy detallista, minimalista y con el trabajo artístico más elaborado. Para fabricar cada una de estas mesas se requiere de tres meses de intenso trabajo con una dedicación de más de mil horas. 900 exclusivas piezas meticulosamente diseñadas dan vida a esta creación que además de la fibra de carbono como elemento principal cuenta con aluminio macizo y cuero anilina. Entre algunas de sus novedosas tecnologías destaca su sistema de iluminación automático que delimita el área donde debe ser ubicado el triángulo y la bola blanca. Ofrece un sistema de elevación totalmente silencioso y preciso y una pantalla táctil multifuncional. Opcionalmente puede equipar una cámara con resolución 4K.